Vamos, es como se me da hoy Manu, es el momento para que te salgas y vuelvas a entrar para llegar tarde Lo más habitual, ¿no? Me pasa tiempo todavía Últimamente es lo que me pasa Así que no, no quiero estar Entonces empezamos con el plato chico y pez calentando, ¿no? Sí Viene una bajada después del repete este Sí De la bajada del repete Eso es lo que temo yo, la bajada después Adrián, ¿cuál has puesto la de carretera o la de montaña aquí a rodillo? Voy Ah, vale, vale Es que si no la bajada iba a sufrir la bajada aquí al final No, pero no tiene pinta de esto de que tengáis mucho tiempo, aunque hay de subirlo Bueno, creo que la máxima es un 13% pero es un trocito pequeño Por eso que otras veces son interminables No, no le damos la... No, chicos, suerte Pues ya está en rojo, señores No quiero yo pensar, cuando vais por la carretera y pilláis zampas dudas ¿A quién miráis? Es amigo Jejejejeje ¿De quién nos acordamos? Venga, nos vamos Venga Venga Quesas la pierna Venga Venga El momento voy con alguien que se que va a quedar Que se que me va... Que vamos un rato juntos Qué put**a El 8,5 en ese Me ha metido la vez Ya se empieza a tirar eso, hermano ¡Hotia! 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 ¡Otro cambio! ¡Hotia! 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 ¿Hotia? ¡Hotia! ¡He perdido piso! Joder que estroficio se ha formado aquí con el TREP ¿Está todo el mundo muy grupadito? Hoy se ve que la me he echado aceite a los muelles del cochón ¿no? Joder, me la va a hacer la mano Madre mía Joder, me la va a hacer la mano Otro punto es con 6 Dos cuarentesitas La puta ¿Tú no sabes las buenas noticias? ¿Esto qué? ¡Su puta madre! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! 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 Ya quería que Adrián, lo hacemos un poquito ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Por dónde vas? ¿Qué número? ¡17 y tú 18! ¡Vale! ¡Vale! El 22 me favoré cogerlo No veo a Juan Diego Juan Diego va a 19, va a girar otra mía. Sí, sí, yo voy a 21. Sí, sí, yo voy a 21. ¿Ves, Juan Diego, como el ponche caballero, mejor que la cerveza? El ponche. ¿Eh? Tú también eres de Fari, ¿no? Yo, claro, hasta toda la vida. En la España profunda de los últimos años. Vamos, Diego, venga, vámonos. Venga, Diego, un tiro en sitio y descansamos ahí con Miguel. Con Miguel avistar. Vamos, Miguel, engancha. Espérate, que viene el 11. Venga. 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 No sé por qué, pero mira, esto se ha puesto a correr como un loco. Este no es mi sitio, desde luego. Tú no voy a ir a salir la tele. ¿En qué gama se aterriza este? En el día he aterrizado. A ver, voy a volver a mi sitio. No, no, queda ahí, hombre. No, no, no. A ver, yo le voy a darte los ensalvidoncitos de agua. Yo no sé cómo me he ensalvido. El aceite de la cadena. Joder, cómo voy. Joder, no está aquí, ¿no? En el Discord creo que no. En esta etapa competimos juntos de cadena. ¿Dónde está? Ya, ya, ya se le repió el Sigi. Y no ve como subía, ¿no? Sí, Sigi. Pero no, sí, sí. Además, como tú. Les voy a mandar una foto. Que pasó el malagario en el podio. Y tiene la misma cara que otra, ¿sabes? Venga, ya estoy aquí donde yo tenía esa. Joder, ¿estás esperando? ¡Por culo! ¡Vamos, Miguel! Ya estamos ahí. ¡Kiego, no veo esa camiseta verde! No, ni la va a ver. ¿Porque no? Mira la vipa detrás. Que le traga ni que le dale. Las tres vipas. Las tres. Los pesas. Mi papá. Ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Como Diego que ya está muy arriba Estoy bajando bajo el mar ¡Vamos! ¡Hola, Lora! ¡Madreta! Me va a enterar el vino, pobre Aquí tiene que tener la oportunidad, ¿no? ¡Me ambas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tento Diego! ¡Gracias! 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 El que no está por aquí es Chito 5.1 ¿no? ¡Gracias! 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 Bueno, begin de begin. Esto ya me gusta más. Ya está más cerca, vamos. 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 Ya está más cerca. 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 Que si no luego no sales conmigo, no le traba. Pasa que no, eh? hay que coger coche escoba eh, por camara a la gui creo que se le va de vez en cuando la conexión porque cambia el mayor que tiene robo y amarillo por el negro creo que se señale viejo, estamos en un dilema, se nos escapa el águil y perdemos a mano no, no, a mi es André, yo voy a dar todo lo que pueda, pero no os preocupéis vale un poco que hago la cometa vale, mano, mano va aquí detrás eso me pasa por no beber por el campo esto voy a apretar un poco porque se me baja para los dos segundos de Diego ok aquí me vengo a las manos ya voy muerto voy haciendo mientras 72 pulgaciones aquí no puede estar bajando a 5,8 o a 4,8 o a 5,8 puta madre da sí sal nunca los 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 ¡Gracias! ¡Vamos Terry! ¡Vamos! ¡Vamos Terry! ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡Tengo un diablillo por ahí, viciéndome Katachi! ¡Joder! Pero, mamá, he mejorado, ¿eh? Antes no he escuchado a su ritmo, ¿eh? Ahora por lo menos me ante el bote. Ahora por lo menos me ante el bote. Ahora por lo menos me ante el bote. ¿Quién quiere pillar, Diego? ¿Quién quiere pillar, Diego? ¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡No! ¡No va por tu puta! ¡Me da igual! ¡No! 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 ¡700 metros, Diego! ¡Vámonos! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Ahí, Diego, venga Eso al final 15, 16 y 17 Dos segunditos detrás tuyo, Diego ¿Se han cumplido las expectativas? A ver, ¿pa' qué te he pillado? A ver, yo a hablar ¿Se acabó? Bien, Diego, bien Para mí voy a vivir ya Un triunfo, mierda Creo que te he dado tres segundos Te dije que te iba a dar dos y te he dado tres Que coste inacta, ¿eh? Sí me gusta, generoso ¿Qué ha costado la mano? ¿Qué es la cadera? Coño, pero he mejorado un viaje, tío Yo antes no aguantaba estos ritmos ¿Tienes la nariz? Ahora irás a más Bien, hermano, bien Manu, mi táctica hoy me ha funcionado La de la jorda La de la jorda, la de la jorda más funcionaba la de la jorda La de la jorda más funcionaba la de la jorda A lo mejor Como detectives somos una máquina A lo mejor es mi hermano Que le suena ya lo malo Es que suena la muelle Esto la ha pisado Correa donde se da falta ¿Ves? Te colillo hay que irse aquí a la ciudad Tondio, ¿cuándo? La picardia La llena, ¿eh? La llena bajada Y ha bajado Y no estoy tomando una Cruzcampo Tondio, ¿cuándo hay llegado? Tondio, que se ha duchado y está haciendo la cena Atornillo en las muelles, hermano, que se te vena feliz. ¡Materista, cabrón! Bueno, señor, que viva la lucha. Hasta luego. ¿Todo bien? ¿Hasta luego? Hasta luego. Voy a memorizar esta y voy a entrar para ver por donde va mi hermano. A tu hermano le queda un kilómetro doscientos. Ahí está frisando ahora, ¿no? A ver. ¿Cómo ha quedado los tomates? ¡Uff! ¡Qué mesquillo! No sé. Creo que me suena a él. Huele. Ya ha llegado. Y está claro que ha llegado. Uy, eso es lo primero que le quité. El sonido de... El sonido de... Eso es la configuración en el dientecito, por favor quitarse lo que son rayas. A la salida bien, el sonido. ¡Uff! Buena etapa, chavales. Es el quillo al que le suena. Igualmente mano. Buena etapa, buena etapa. 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 Buena, buena etapa. Hoy, hoy... Hoy me encontré yo bien, tío. Veo que voy superando, tío. Pero yo estoy... Diego, ¿te has encontrado bien o te has encontrado conmigo por el camino? Oye, pero... Pero cambia más de discurso con político. Iba muerto, iba muerto y ahora que acabó se encontró bien. No. Me lo he aguantado. No, lo que quiere decir que iba bien muerto. Después de la clasificación tengo que mirar cuánto... Cuanta diferencia... Yo he puesto lo de hoy y lo de eso, eh. A mí te creo que no te acabo. Pues a mí esto no sé qué me ha pasado en el kilómetro 5... Que... Que se me ha disparado esto... Yo te veía desde delante... Y robaré... Es que iba al 19... Y iba al 19... Y iba al 19... Y iba al 19... Y te quedé... Me encontraré en el 10, vamos. Es que... No sé... Vamos, me he dejado caer otra vez porque... Hoy se ha notado mal, ¿no? Hoy se ha notado mal, ¿no? Hoy la batería estaba a tope. A lo mejor que has perdido conexión un momento... Y para compensarlo... A lo mejor el programa hace eso... Me metí una velocidad como para que no... No pierda grupo... A saber... A ver... Pues... Pues... Tomás, dime cómo lo haces... Que yo también la pierda... 15 o 20 segundos que sea... Sí, sí, pues... Le quita el cable al móvil, ¿eh? Además, tiene que tener... Dos pulmones sin inscripción... Está bien estrabal, ¿no? Ha hablado bien, tío... Tiene que tener los pulmones... Juan Diego... Bien, bien... Hermano, bien... Ahí... Juan Diego... Eh... Dos sesenta y ocho... No sé qué valor habías puesto... Pero dos sesenta y ocho... Lo que ha salido hoy... Más o menos... Habíamos... Al final hubiese estado... Pero... ¿Esto qué significa? ¿Bien o mal? A ver... Bien... ¿Ha mejorado lo que es el rendimiento? Sí... Ahí lo que te decía... Félix... Más o menos... Félix... Te ha aclarado el valor... Si eso de por sí... Mira los... Los vatios que ha hecho tú... En las sesiones anteriores... Y más o menos... Hace la media de eso... Sí... Es que... Es que... Es que... Hoy ha dicho 3,8... Y yo... Yo recuerdo... Es que habías hecho 3,6... 3,8... Es lo que se estaba moviendo... Habitualmente... Pero se había dado... Entonces... Cajo... Te dejó esta... A ver... No me interesa eso... Sí... Poco a poco... Vas mejorando... En dos semanas... Puedes subirlo... No... Yo hoy... Yo hoy me encontró bien... Yo no sé qué por qué... Por qué... Pero... He aguantado... He... He aguantado... Pero que se... Que sepas... Que sepas... Que sepas que... Fé la Insta... Has quedado casi dos minutos... Así... Que lo sepas... Que sepas... Yo porque... He pagado con ustedes... Vamos... He aguantado... Un poco... Un poco me me quedo... Vamos... Una de... Otro pechillo que había... Y aquel era muy falso además... Yo me he quedado... Dos veces... Pero se nota... Cuando va el grupo... Se nota... Que el cálculo... No es difícil hacerlo... Si... Mira los vatios... Y consigue el grupo o no... Yo dije... 38... Si... Si lo grabamos el grupo... Y 40... Y he hecho 39... 37... Están los 40... Es que... Como decía antes... Si miráis los vatios medios... Que hacéis o no... Más o menos... Polítina... Que tal cosa... Creo que voy a cenar... Yo a la ducha voy... Antes que venga... Hay que estirar... Hay que estirar... Hay que estirar...